Hoy esta noche, ya porque se llamó Regresa, hoy en este bonito convivio musical Jóvenes, dos temas más y vamos a trabajar el primero de los dos temas porque ya nos vamos esta noche Por supuesto, vamos a decirles a toda la bandera que se le cita en este bonito escenario musical Muchas gracias por su presencia, por su participación Hoy, para llevar a cabo esta bonita celebración, claro que sí, de 15 aniversario de la noche convivente Hoy, en el barrio de los italianos Así es que, vamos a trabajar el siguiente tema porque ya nos vamos la noche de hoy Vamos a bailar el siguiente tema, claro que sí, el segundo, el segundo O el primero de los dos temas porque ya nos vamos esta noche para ustedes en este bonito lugar ¡Nos vamos! Esta noche para los Plasmatics, sí señor Primero de los dos temas y nos pasamos a retirar hasta la próxima de la serie ¡Y a ser, por 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 ser... Vamos año maestra Se titula más o menos así ificando Mi viento vuelve a ser como ayer Mi viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío, madre mía Como aquellos de los dos Tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo Mi viento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Para la tenis, para el Josef Bar Esa noche Mi viento vuelve a ser como ayer Y dice Vamos echándole sabor esta noche Primero de los dos Hasta la próxima de la serie Cobre seducido por lo que diga Le hemos llevado a cabo El quince aniversario de los finales esta noche Como dicen Vamos a valer esta noche sabroso Ahí va Vamos a valer el señor Barriento Bandele para el Belén esta noche Mi viento vuelve a ser como ayer Mi viento vuelve a ser como ayer Para el famoso Féder Féder Como ayer Como aquellos días en que yo vivía Para el Benacio A mi voy Para el Boma La madre mía Para el Benaz Como aquel entonces Tan solo era el niño Y en esa pobreza Que feliz yo era el viento Cubano, cubanito, vente pa' acá, cubano Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Y nos vamos esta noche Claro vagabundo No ven es claro que si continuamos esta noche Con el tema que se llamó Arritro de la guitarra